Música Señores estoy agradecido de lo que han hecho ustedes hemos perdido pero no hemos perdido todo todavía tenemos este mecanismo ustedes lo potencialicen suscríbanse al canal de Youtube vamos a compartir este programa vamos a hacer que se mantenga la brecha para uno decir las cosas como son que lo que ellos quieren es que no se diga nada que desentone con lo que les favorece con el encubrimiento de los robos y todo lo que están cometiendo entonces yo les agradezco que hayan estado y les aseguro que voy a estar haciendo todo porque este programa pueda cada día mantenerse más en firme y llegar con ustedes voy a concluir hoy con otro testimonio de un hombre digno, decente que tiene toda una vida de ejercicio intachable de dignidad en la política y en su vida personal con Fidelio Despradel los dejo con Fidelio y nos vemos mañana a esta misma hora la persecución política del Procurador General de la República y otros sectores oficialistas contra el comunicador Marino Zapete evidencia nueva vez el avance del proyecto de dictadura del Partido de la Liberación Dominicana en una democracia no se cancelan ni se sacan del aire a periodistas porque su contenido ponga en evidencia o critique la gestión de los funcionarios públicos la función principal de la prensa debe ser denunciar permanentemente las irregularidades como la que se observan en la relación de la hermana del Procurador General de la República Yain Alay Rodríguez con la gestión de Gonzalo Castillo en obras públicas sacar del aire a Marino Zapete por presentar una denuncia de corrupción es un atentado contra la libertad de expresión y contra el derecho de la ciudadanía a estar informada es una práctica reiterada de un Procurador y un Gobierno que nos están sometiendo a un Estado permanente de intolerancia fue lo mismo que hicieron contra la jueza Miriam Germán Brito contra Edi Pebles contra Altagracia Salazar y otros comunicadores importantes me solidarizo con Marino Zapete y con todos los comunicadores que le están haciendo resistencia al proyecto totalitario del PLD del presidente Danilo Medina y de los nuevos panadines de la corrupción de su sector político en las próximas horas estaré sometiendo un proyecto de resolución en el Congreso Nacional para exigir una investigación de los contratos de la hermana del Procurador en obras públicas así como las responsabilidades del ex ministro Gonzalo Castillo en este inflamado de la hermana 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 de la hermana